No olvides visitar el Garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a su canal. Y pues, no me voy a ir despacio ni hablando mucho, como es de costumbre. Así que, a lo que te truje. Como ya leyeron en el título, este va a ser el primer concurso que tengo para ustedes. Al fin ya lo voy a hacer, ya me tomé mi tiempo, ya no quiero que pase más tiempo en esto. Bueno, va a ser rapidito. Esta idea la tengo desde hace mucho tiempo. Ustedes se acuerdan, algunos tal vez no lo recuerden, porque tal vez me sigan desde hace poco. Pero los que me siguen desde hace tiempo sabrán que obtuve una figura. Y cuando obtuve esa figura, me traje dos, con la intención de regalarles a ustedes una. Al fin, ya lo hice, ya me decidí a hacer esto. Y pues, vámonos. La primera figura que les voy a regalar, y la mecánica la voy a explicar más adelantito, va a ser Samurai Prowl. Sí, nuevecito, empacado, nunca abierto. ¿Por qué? Porque este lo compré para ustedes. Entonces, se van a llevar un Samurai Prowl, con un pequeño concurso que les tengo preparado, que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, prepárense, porque uno de ustedes se va a llevar esta chulada figura. Y pues, vámonos, ¿va? Bueno, pues, aquí lo tenemos. La mecánica va a ser muy, pero muy, pero muy sencilla. Aquí no va a haber de que yo sé dibujar mejor que tú, y pierden la oportunidad aquellos que no pueden dibujar bien, o que un video, y que los que no tienen video, nada, nada. Aquí va a ser bien sencillo, ¿va? Aquí tengo un botecito de metal que me regaló mi novia, con dulces, que ya me los acabé. Y pues, aproveché para guardar armas y accesorios aquí dentro. Bueno, la mecánica va a ser esta. Aquí, vamos a abrirlo. Aquí tengo muchas armas de varias líneas. Fall for Cybertron, etc. Bueno, son líneas recientes. Lo que van a hacer, y aquí hay varias, lo que van a hacer es decirme cuántas piezas hay aquí adentro. No importa si son misiles, no importa si son armas completas, lo que van a hacer es decirme cuántas hay. El que se acerque más al número de piezas, o el que se acerque más al número de piezas, o el que le atine exactamente al número de piezas que hay aquí dentro, se va a llevar a este Samurai Prowl. ¿Qué les parece? Se me hace justo, se me hace equitativo, porque así cualquiera de ustedes va a tener la oportunidad de llevarse esa preciosa pieza. Miren, hasta una llave. Miren, ¿alguien reconoce esta arma? ¿Quién me puede decir de quién es esta arma? ¿Se reconocen? Bueno, esta también va incluida ahí. Y ahora no sé si va a poder cerrar el bote. Este... Bueno, la idea es que no va a haber más piezas aquí adentro, ni menos, no lo voy a quitar, no lo voy a sacar. Tal cual, así está el bote, así lo vamos a dejar cerrado. Hasta el... Ahí. Hasta el destape. Métete. Ahí está. Ahí. Se me hace que voy a tener que censurar el nombre de aquí. Bueno. La marca. Por... Por ponerlo tan directo a la cámara. Bueno. Este... Entonces, bien fácil. Me van a decir aquí en los comentarios allá abajo, cuántas armas... Bueno, cuántos accesorios hay adentro. Como les dije, este... Van a contar misiles y armas completas. Y... Y armas no... Bueno, completas quiere decir que... Tienen el misil. No, 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 no. Puede ser el arma y puede ser, este... El misil. Ya son dos piezas. Es... Cuántas piezas hay aquí adentro. Va. Ok. Bueno. ¿Y qué van a necesitar entonces? ¿Cuáles son las consideraciones? Primero. Coleccionistas jóvenes, menores de edad. Por favor. Este... Avisen a sus papás. Que van a entrar a un concurso. En el que si ganan. Me van a tener que proporcionar sus datos personales. Para enviarles su figura. Y esto obviamente va a requerir este teléfono. Trooper, desde siempre, conserva sus... Digamos, sus políticas de privacidad. Se respetan. A nadie se les... Se les comparte información de terceros. A nadie. Esa información es solamente entre nosotros. Y para que sus papás estén enterados de que esto es, pues, derecho. Ya muchos me conocen. Pueden pedir opiniones a otros de sus amigos. Pues ya el garage de Trooper ha trabajado durante algunos meses. Y, pues, este... Pueden tener la confianza de que su figura, si se la llevan, va a llegar a sus domicilios. Bueno. ¿Quiénes pueden entrar al canal de... Perdón. ¿Quiénes pueden entrar al concurso? Bueno. Primero, de entrada, van a poder participar todos aquellos que estén inscritos únicamente en el canal de Trooper. ¿Sí? En el YouTube. Así que, este... Este concurso es exclusivo del canal de Trooper. Y, no podrán entrar los concursantes que, a partir de este día que está publicado el video, no podrán entrar en esta rifa. Pero sí podrán entrar en las siguientes, ¿eh? Este... Esto con el afán de que lo hago, pues, que no nada más se suscriban por las figuras, ¿sí? Porque, pues, trato de darles los mejores videos que puedo y, este... Y, pues, aquí entre camaradas, eh... Tampoco ser nada más un oportunista, ¿no? Confío en que no lo van a hacer así. Pero, pues, vamos a tomar algunas reglas, ¿no? Para que todo funcione a todo dar. Las figuras que voy a traer, pues, este... Van a ser también figuras que no han llegado a México. O que son muy, este... Cotizadas. Y, pues, ¿todo para... ¿Para qué? Para simplemente agradecerles por lo que... Por lo que han hecho por mí. Por, este... Por su confianza. Por... Por acompañarme durante todo este tiempo en el YouTube. Y por ser mis amigos, ¿no? Entonces, este... ¿Quiénes van a participar? Ya se los dije. Los que estén suscritos al canal de Trooper. Dos. Van a poder... Van a poder... Van a poder participar también personas que estén fuera de México. Sí. Este prowl se va a ir inclusive fuera de México. Sin ningún costo. Este... Este envío se va a cubrir gracias a la garage de Trooper. A todos sus amigos que han asistido a adquirir sus figuras ahí. Se va a ir... No se va a ir, este... Por... 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 Una vía súper rápida. Pero van a tener la seguridad de que... Eh... Va a poder llegar. Eso sí. Si se sale fuera de México y necesitan recibirlo allá. Si necesitan pagar algo... Algún impuesto aduanal. Pues... Ahí sí se van a tener que amuchar ustedes con... Con las autoridades de su país. Pero... Mientras... Este prowl se va a ir... Este... Para el que se gane por adivinar cuántos accesorios hay en ese botecito. ¿Bien? Ok. ¿Qué otras consideraciones? Suscriptos. Suscriptos. Suscritos. Este... Eh... Ahorita lo agrego. Este... Eh... Bueno, pues es todo por el momento. Ah... ¿Cuánto tiempo va a durar? Eh... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Dos semanas. En dos semanas... Las personas que... Que chequen... Eh... El video va a estar ahí durante dos semanas. A partir de... De que se publique este video. Porque hoy es fin de semana. Así que... A partir del momento que este video se publique. Van a... Se van a contar dos semanas. Llegando esta semana. Se cierra el... 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 El concurso. Y se va a proceder a averiguar. Quien fue el ganador. Sí. Bueno. Entonces... Eh... ¿Qué más? Solamente van a poder escribir una vez. ¿Cuántas... Cuántas este... Eh... ¿Cuántos accesorios hay en ese bote? No. Si... Eh... Escriben dos veces. Van para afuera. Nada más. Un solo comentario. Eh... De cuántas... Este... Eh... ¿Cuántos elementos? Yo me parezco un anuncio por ahí de... Nutriólogos. Eh... Eh... Accesorios. Una sola vez. Un solo comentario. Dos comentarios. Al respecto. Van para afuera. Pueden comentar algo más. De que... Ay... Qué padre. Qué gracia. Estará. Lo que sea. Pero... Si dicen dos veces la cantidad. Van para afuera. ¿Ok? Bueno. Es todo por el momento. Nos vemos... En el próximo video. Miren nomás. Qué chulada. Y si quieren se los autografío. No, no es cierto. Este... Estaría bien ni regalarles una autografía por algún... Por algún este... Actor, ¿no? De doblaje aquí de México. Uf. Ojalá tuviera yo la oportunidad de... De encontrarme con alguien de ellos. Bueno. Este... Nos vemos a la próxima. Ahora sí. Chao. Bye. Chao.